Y al nombre dije Y no vuelvo a decirlo Y aunque ande recio navego tranquilo Y ahí va mi historia De la tierra del cerro de la memoria Y ahí vengo y traigo sangre del viejo Por eso ahorita andamos en el ruedo Me ven seguido con acto en dos por Y en la muñeca una dama de peyote Y en la talacha De este morro correteando la marmaja Traigo mis business y no son chismes Que me llegan bultos de Benjamines Y en un Ferrari Pa' la ruleta y andar de party Tengo mi pegue para las Barbies Y ahí en un rey se pone bien La de champú mando traer Nos ponemos fresones todo el team Resaltan en mis pies lulubutín Fresa me ven Y así también Me han de llamar Cuando hay que hacer Con Cristo traigo rayado en mi piel Y el nombre en mi corrido lo dejé Y esta se va hasta CDMX viejo Por Luis Mejía Y aquí venimos de nuevo compadre Y por Unigma Norteño CDMX me ven radicando Y por Colombia también camellamos Allá en la selva De visita a Checo Pa' que no haya mermas Traigo el conecte Pa' hacer billetes Y de mi lado Siempre está la suerte Desde el comienzo Me muevo en las grandes Échenle coco No pienso quemarme Y de mi madre Que sus bendiciones Siempre me acompañen Pieza importante La C y la H Desde aquí mando Un abrazo a mi padre Y en un Ferrari Pa' dar ruleta Y andar de party Traigo mi pegue Para las Barbies Que hay en un rave Se pone bien La de champú Mando traer Nos ponemos fresones Todo el fin Resaltando en mis piernas Lo botín Fresa me ven Y así también Me han de llamar Cuando hay que hacer Un Cristo traigo Rayado en la piel Y al nombre En mi corrido Lo dejé ando bete La de champú Reca Eric